¡Suscríbete! Vive la vida, vive, 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 vive la vida, solo vive Vive la vida y olvida la movida, los problemas aquí arriba se resuelven con rima Haciendo temas para la tarima, también para ti, pero para ti, saco lo mejor de mi Niña, no traigo estilo porque flow y me domina, también tengo habilidad Lo que no tengo es piedad sobre la melodía, yo hago rap, esta música es poesía Vive, 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 vive la vida, vive, 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 vive la vida, solo vive, vívela Vive, 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 vive la vida, vive, 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 vive la vida, solo vive la vida Que son, un par de días contados como lo es hoy, mañana y pasado Los que aquí estamos debemos estar alzados Siempre luchando contra, atacando contra todas las mierdas de este sistema que te está matando Y poco a poco, paso a paso, van pasando los años y nada ha cambiado Oh, bueno si el paro ha aumentado y los sueldos han bajado Tanto que ya se saca más que la calle Trasducheando, sentado todo el día en un barco apalancado Viendo a la gente como pasa de largo Mientras yo así ando jugando con el ritmo Rimando, controlando lo que digo, diciéndote más que algo Yo te lo doy todo, todo lo que esté de mi mano Y por poco que sea, debería valorarlo Como el tiempo que se está agotando y que debes aprovecharlo Vive, 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 vive la vida Cuentas, cuentas a cuatro, cuentas a cuatro Nadie como nosotros, que encienda de mi edad Se guita, que en los labios no se humo y me relajo Continuo recuerdo de tu mano vulgar, man Esclavos de mi música Solo son esclavos Esclavos de mi música Solo son esclavos Zarcovitaminas, zarcovitaminas Mi ciudad, sin un color, y al en este poco de todo ¡Suscríbete al canal!